Hola, muy buenas a todos. Bueno, aquí seguimos en otro capítulo más del DLC de TELASUFUS y nos quedamos aquí echando la gasolina para activar el conector de la luz y tal. Y bueno, vamos a darle a ver si esto arranca o no arranca. Me ha dado, venga, dos. Putos zombies. Los zombies. Vale, pues vámonos por la puerta, ahora que se ha abierto. A ver, tendría que subir por ahí supongo. A ver, por aquí queda ahí. Vale, vamos a subir. A ver, ¿subes? Vale, sube, venga. Ah, tendría que ir por aquí arriba, ¿no? A ver, es que me voy por aquí o por allí. Por aquí. La otra salida está cerrada. Como me caiga estás muerta, tía. A ver, ah, te voy a saltar, vale. Vale, aquí antes he visto en el morro del camión cosas, vamos a cogerlas. A ver si no me caigo. L3. Vale, tenemos que ir hacia allí. Pues nada, hija, escalando. Tienes que llegar ahí escalando. Sin que venga, vamos a escalar. Y a ver si encontramos la salida. Pero aquí no se puede pasar, ¿no? Ah, vale. No hay ninguno. Pues tendría que bajar por aquí, entonces. A ver, ¿esto lo puedo abrir ahora? ¿Qué hay aquí? ¿Esto lo puedo coger? Pues no sé para qué será esto. Para algo me debe de servir, supongo. A ver, voy a sacarlo para afuera. Ahí. Vale. A ver si lo tiro al agua. ¿Puedo tirarlo al agua? No puedo tirarlo al agua. Pues nada, tendría que buscar otra salida. Ahí voy a abrir la otra puerta a ver lo que hay. A ver, aquí tengo una puerta dentro o algo. Aquí no hay nada. Esto, esto. No hay nada. Pues entonces... A ver, ¿dónde llevo esto? Aquí no me puedo subir, ¿no? A ver. ¡Ay, mierda! Joder, y yo también. ¿Entonces cómo coño tengo que ir por ahí? A ver. A ver, si esto lo pongo. Aquí. Aquí no me puedo subir, ¿no? A ver. Y si me subo por aquí, si salto. ¿Te hará resultado o no? Tengo ni idea. Porque por aquí no puedo ir. Si caigo al agua, muero, ¿no? Tengo que ir por ahí por cojones. ¿Cómo salto ahí? ¿Cómo coño salto ahí? Porque por aquí no hay nada más para subirme. No hay nada por aquí. A ver. Voy a abrir otra vez esto. Voy a meter aquí... La cosa esta. A ver, tía. Ahí en medio. Antes cuando me subió se ha caído. Pero si pongo eso ahí, a lo mejor... Lo aguanta y... Y no me caigo. ¡Ay! Mira, bien. Anda. Me ha costado, ¿eh? Joder. Por fin. Por fin, eso digo yo. Pues nada. Vamos a ver si llegamos ya a la puerta. Me gusta este sitio tan oscuro todo el rato. No sé. Me gustan las cosas más vivas. A ver. Ya hemos llegado por fin. Coño. A ver hacia dónde me lleva esto. Sí. Os oigo. Os oigo. ¿Qué oyes? Uf. Unos cuantos. Joder. Me muevo los huevos siempre. Voy a ir sigilos. A ver si me los puedo cargar todos sin que me vean. El cuchillo. Hay el chasqueador ese. Odio los chasqueadores. A ver. Voy a ver si me lo puedo cargar por detrás. A ver. Aquí hay cosas para coger. Ahora empieza la acción. Por fin. Que de modo campaña no use ni las botellas ni nada. A ver. Míralos. Ahí hay uno. Otro. Otro. Allí. Vamos a ir uno a uno. Me lo voy a cargar. A este. Este sí que ve. A ver. ¿Dónde están los demás? Ahí hay otro en la puerta. Otro aquí. A ver. Ahí hay la otra punta. Y otro. Vamos a por eso primero. Mira por ahí se asoma. Ven aquí ratita. Ven aquí. Vale. Otro menos. Qué bichos más asquerosos. A ver. ¿Dónde está el otro? Mira. Va por ahí. Ay. Qué ruido más. Lo odio. Mira. Solo me queda este, creo. A ver. Vamos a cargarlo. Otro menos. Ya está. Ya no hay ninguno. A ver. Por aquí. Si hay algo. Bueno. Vamos a coger todo lo que veamos. Bueno. Parece ser que no hay nada. Bueno. Vamos a abrir la puerta ya. Esta. A ver. Hacia dónde. Me lleva. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que ver. Venga. Venga. Vamos. Vale. Y de nuevo aquí. ¿A dónde tengo que ir? Joder. ¿De dónde cojones salen? Mira otro. Mejor no hacer ruido porque estos. Ay. Mira la sangre como se queda reflejada por el suelo. O la nieve que diga. Míralo, míralo. Hala. Ah, toma por culo tú también. A ver. ¿Esto lo puedo abrir ahora? Que no. Ah, vale. Coño. Que le tengo que dar. Al triángulo. Anda que yo también. Vamos al helicóptero. Venga. Venga. A ver. Espero no caerme. Ya en la hostia te vas a meter. Ay. Vamos a saltar. No me he caído de milagro. A ver si está lleno. Esta vez. ¿Llevará a alguien? Bingo. Ya te tengo. Ya te tengo. Dale, está otra vez recordando. Anda, mira. Por fin me va a enseñar lo que me quería enseñar. ¿El qué? ¿Qué me iba a enseñar? Espera. ¿No los alertaremos con todas las luces encendidas? Ah, las luces del exterior no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Esa luciérnaga. Melanie me lo dijo. Esto mola. ¿Quieres probar? Eso es de niños. Yo ya soy una mujer. Vale. Sí. ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? Hola, hola, hola. Anda, si me sube el caballito y todo. Ven aquí, ven aquí. No, tú te encargas. Madre mía. ¿Qué? Esto es genial. Madre mía. ¡Yija! Vamos, sube aquí. A mi lado. Venga, pasa aquí, pasa aquí. Venga. Vaya súper velocidad, eh. Dios. No, 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 no. Colega. Acabo de subirme. A ver, te subió antes. Vive. Un poco. Bueno, me encanta. Así que, toma. Tengo algo más. ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera. ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Pan, pan, pan. Qué chistes más malos, por Dios. Ten, es para ti. Puede que vuelvas a ser mi persona favorita. Que lo sepas. Conozco a mi chica. Que lo sepas. A ver ahora. Vale. ¿Lista? Vale. ¿Le contás chistes ahora? ¿Cuál es el animal que se mete en más líos? ¿La hemos cagado? ¡Ah! ¡Ah! Muy bueno. Bueno, es bueno. Muy buenísimo. Hola, caperucita azul. Hola, lobo daltónico. Qué gracioso. Es gracioso. Eso me gusta. Oye, que te llamo por la segadora. Vaya, pues que bien se oye. Bueno. Sí, eso es genial. Papá, papá. ¿Soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? ¡Oh! ¡Boo! ¿Cómo funciona? Solo hay que seguir las instrucciones. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Lo hago yo? No. ¿Sabes qué? Hazlo tú. Iniciar. Amigos, amor, molón. Qué sonrisa más fea tiene la amiga. ¡Ay, sí! ¡Qué chungo! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¡Oh, no! Pongamos cara fea. Vale. ¡Cara aplastada! Venga, pongamos caras. Vale. ¡Cerdito! ¡Vaya, está hecho! Vale. ¡Ah, ahí estamos! ¡Qué pinta de tontas! Compartir con Facebook? Igual. Imprime nuestras caras. Venga, vamos a darle que sí. Antes, cuando... ¿Qué pongo? Escribe lo que sea. Está vinculado con la consola. Digo yo que se pondrá en mi Facebook, ¿no? A ver, voy a probarlo. O sea, ¿ahora se compartirá en mi Facebook? No hay conexión de internet. El show de internet no disponible. ¿A qué se refiere? ¿Eh? Mi consola se tiene internet, ¿eh? Esto... Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar. Lo sé. Vuelve a intentar. Venga, vamos. ¿Qué? No lo da. ¡Venga ya! ¡Coño! ¿Y si me das un golpe aquí arriba? Te lo has cargado, muchacha. ¿Qué ha pasado? No hemos vuelto. Yo también lo creo. A ver, ahora. Voy a seguir a esta, a ver dónde yo que ir. Ah, odio a esa señora. ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace. Atención. El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Vale, déjame intentarlo. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Informen al administrador más cercano. De cualquier signo de infección. Recuerden. La pasividad cuesta vidas. No están grilladas estas dos. Madre de ella. ¡Eh! Una tienda de videojuegos. Está todo lo roto. Quiero jugar al Pac-Man. A ver. No puedo jugar a nada. Aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Aquí sí que puedo, ¿no? No, no me digas que está rota. Está rota. Por un segundo pensé que iba a poder jugar. Aún puedes. ¿Cómo? Vale, ven aquí. A ver, si está rota, ¿cómo piensas que voy a jugar, mujer? Mira los ojos. Hazlo. Vale. Usa esto para moverte. Este es el puñetazo. Está la patada y bloqueas con esto. Vale. Primero elige un personaje. Jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima Angel Knives. ¿Debería de imaginármelo? Qué ojos. Vale, perdona. Ella está en el extremo del Templo de las Sombras. Una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales. Turbal. Black Fan. Abandona el templo. Es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos. Esto es la nueva generación, chicos y chicas. La música arranca y se coloca en posición de lucha. Lista. Venga. Ronda 1. Lucha. Asalto 1. Black Fan corre. Madre mía. Lanza un puñetazo doble en tu dirección. ¡Salta! Ah, mira, si tengo que saltar y todo. A ver. No, dale arriba para saltar. Está dando... Uuuh. Ha fallado. Aterriza a Strassel. Pégale rápido en la espalda. Vale, ya lo pillo. Le tengo que dar los botones. Y le quitas el 15% de su salud. Sí. Se gira y te lanza un ataque de garra de sombras. ¿Qué hago? Atrás y bloqueo para contraatacar. Subes los codos justo cuando ejecuta su combo. Te echas para atrás, pero no sufres. Es un buen método por si se os va la luz en casa. Mientras estéis jugando a la consola y tal. Podéis seguir así. ¿Qué? ¿Me cerráis los ojos? ¿Os lo imagináis? ¿Ya está? Venga. Dale. A ver, a ver, a ver. No más despacio, muchacha, porque... Uy. Ahora, coño. Se emociona y todo. Se acabó. ¿Se acabó? Ah. Hostia. Ay, mierda. Su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho. Gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza. Un géiser de sangre cubre toda la zona de juego. Ay. Es un ultra kill. Vaya imaginación tiene, macho. Angel Knives levanta los puños. Tú ganas. He ganado, coño. Bien, para la primera partida. Claro que sí, joder. ¿Y? Estaba bien. Te flipaba. Sí, un poco. ¿Lo has oído? Oye, deberíamos volver. Tengo que volver. Tienes mucho tiempo. Riley, tampoco tengo mucho más que hacer por aquí. Seguiremos donde lo dejamos. No puedo. Pues, lo dejamos para otro día. Vale, Luciérnaca. ¿Cuándo? Quieren que me marche. ¿De dónde? De Boston. ¿De Boston? Me uniré a un grupo de otra ciudad. Les he pedido que me dejen aquí. Pero ya conoces a Marlene. Todo se lo toma a pecho. Es una prueba continua. Pasan mañana a recogerme. Vale. ¿Eso es? ¿Y qué quieres que diga? No lo sé. ¿No tienes un consejo de amiga? ¿En serio? ¿Por qué me has traído aquí? Quería verte. No. ¿Por qué me has traído aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres un consejo? Vete. Venga. Digamos adiós. Voy a escuchar la música esa. Riley. ¡Riley! Mierda.